Con flores y con plevaria te acogemos, madre mía, te recibimos. Te acogemos, madre mía, canciones a los verdeños para Tierra de María. Canciones a los verdeños para Tierra de María. Con flores y con plevaria te acogemos, madre mía. Y si el abarzo del mar inmenso surge, no surge a la orilla de tu lumbre. Y allí poderte abrazar. Estas folías te canto en el barrio Los Verdeños. En el barrio Los Verdeños. A ti, Virgen de Lourdes, en este rincón isleño. A ti, Virgen de Lourdes, en este rincón isleño. Estas folías te canto en el barrio Los Verdeños. Y si el abarzo del mar inmenso surge, no surge a la orilla de tu lumbre. Y allí poderte abrazar. Quisiera estar solo del mar, inmenso azul que rossure, a la orilla de tu nombre, y allí poderte abrazar. Y allí poderte abrazar.